¡Alzaos cruzados, Sargenta! ¡Es hora de hacer justicia! ¿Puedes sentirlo, hijo mío, cerniéndose sobre ti? La justicia de la luz ha despertado. Los pecados del pasado te han alcanzado al fin. Tendrás que rendir cuentas por las atrocidades que has cometido. Los terribles horrores que has liberado en este mundo. Los oscuros y antiguos poderes que has esclavizado. Aunque mi alma fue la primera en ser devorada por tu maldad, miles más se hallan encerradas en esta hoja y gritan por su liberación. Observa ahora tus defensas, hijo mío. Los campeones de la justicia se reúnen a tus puertas. Que vengan. La agonía de Skarchs está hambrienta.